Imagina el mundo sin la magia de Harry Potter, sin el encanto de Hogwarts, ni la valentía de todos sus personajes. Pero detrás de esta increíble saga hay una historia aún más asombrosa. Pocos saben que antes de convertirse en una de las autoras más famosas del mundo, J.K. Rowling enfrentó muchos rechazos antes de ver sus obras publicadas. Sin embargo, la confianza en su capacidad para contar historias extraordinarias la llevaron a la creación de una de las sagas literarias más exitosas de todos los tiempos, demostrando así que la confianza en uno mismo puede ser nuestra fuerza para lograr grandes hazañas. Alice Selland presenta La historia de vida de J.K. Rowling La vida de J.K. Rowling es un relato extraordinario que ha inspirado a millones en todo el mundo. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una de las autoras más queridas e influyentes de todos los tiempos, Rowling ha demostrado una determinación inquebrantable y una creatividad excepcional. Después de enfrentar desafíos personales y luchar contra la adversidad, encontró en la escritura un refugio que encendería su imaginación de manera inigualable. El mundo conoció a Rowling a través de la creación del icónico Harry Potter, un joven mago cuyas aventuras encantaron a lectores de todas las edades. Con cada página, Rowling tejió un universo mágico lleno de sorpresas, enseñanzas morales y personajes inolvidables que cautivaron corazones en todo el mundo. A pesar de enfrentar múltiples rechazos editoriales antes de que Harry Potter finalmente encontrara un hogar editorial, Rowling nunca renunció a su visión creativa. Su dedicación y pasión por la escritura la llevaron a crear una saga literaria que no solo se convirtió en un fenómeno mundial, sino que también trascendió la literatura para transformarse en una marca cultural que continúa impactando generaciones. Pero Rowling no solo es conocida por su imaginación asombrosa, sino también por sus divertidas anécdotas relacionadas con la creación de sus personajes icónicos. Por ejemplo, se dice que el personaje de Ron Weasley está inspirado en un amigo real de J.K. Rowling, quien, al parecer, nunca se dio cuenta de la conexión hasta que la vio en la gran pantalla. La autora misma ha compartido que el nombre Hermione fue elegido porque le encantaba ese nombre y quería que pareciera inusual. Además, reveló que no tenía idea de cómo se pronunciaba hasta que Emma Watson la corrigió durante una conversación. En una ocasión, confesó haber llorado mientras escribía una escena particularmente emotiva entre Harry y Sirius Black, solo para darse cuenta más tarde de que Sirius aún estaba vivo en la trama. Estos relatos muestran la cercanía única que tiene la autora con sus personajes y cómo su mundo mágico ha cobrado vida en su propia imaginación. Cada personaje tiene una historia particular, pero hoy hablaremos de cómo se inspiró en el personaje principal, el mago Harry Potter. J.K. Rowling cuenta que la idea de Harry Potter apareció de repente en su mente mientras viajaba en un tren de Manchester a Londres en 1990. La autora relata que no tenía un bolígrafo en ese momento para anotar sus ideas, por lo que tuvo que retener toda la información en su cabeza durante las cuatro horas que duró el trayecto. A medida que surcaba el paisaje inglés, fue concebiendo la imagen de un niño que descubría que era un mago y se disponía a asistir a una escuela de magia, enfrentándose a diversos desafíos y aventuras. Durante el viaje, J.K. Rowling tuvo la clara visión de este joven mago junto con otros personajes y escenarios que luego se convertirían en elementos clave de la saga de Harry Potter. Al llegar a su destino, J.K. Rowling comenzó a escribir frenéticamente, dando vida a esta asombrosa historia que cautivaría a millones de lectores en todo el mundo. Esta experiencia en el tren fue fundamental para el nacimiento de uno de los personajes más icónicos de la literatura contemporánea. Rowling ha abrazado causas humanitarias y ha defendido ardientemente la importancia de la educación y la igualdad. Su filantropía y compromiso con la comunidad han dejado una huella perdurable, demostrando que su influencia va más allá de las páginas de sus libros. La vida de J.K. Rowling es un testimonio de perseverancia, imaginación ilimitada y el poder redentor de la creación artística. Su legado como autora, defensora de causas sociales y fuente de inspiración para innumerables admiradores demuestra que con determinación y creatividad se pueden superar obstáculos aparentemente insuperables y alcanzar la grandeza.